Hey niño, escuchen a su papá, rescata, ah Me fumo un puro activo en el estudio, lejos de los sapos todos los repudios Me dicen, rex, es que el ego se te subió Pero son Judas tirando murmullos, que estas mariposas están en su capullo Quieren lo mío, es poco lo suyo, ah, 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 ey Yo gastando miles y estos que no tienen pa' pagar las multas Se ponen a frontear siendo niños de papi, queriendo ser gaster Pero no resulta, no tengo corillo, soy yo contra el mundo Pero pa' enfrentarme no basta con uno, mejor vengan juntos Que yo no fallo, se apunto Quieren ganar a costillas de ti, quieren comer a costillas de ti Quieren tu mujer, tu dinero y tu flow, porque el de ellos no vale, pero el tuyo sí Sigo joseando, no creo que puedan ser mejor que yo, porque sus códigos se los di Yo soy mi mente maestra, mi mano está diestra pa' crear más rimas y beat que ustedes Contra mi espada y en las paredes, con mi flow sé que no pueden Soy el más versátil y serio en la pista, más de uno de ustedes me deben Andan aquí inmoral y lo saben No me pidan tregua cuando lo mío se me dé, pues tengo las claves Para ser mía en las calles, cuando las bombas estallen Espero que no vengan a difamar, mejor que todo se calle Trabajo solo en lo mío, porque es más seguro de que no te fallen No necesito de un grupo que manejarse, ellos no saben Haciendo money, money, no hay tiempo pa' que él me critica Mis versos son una 40, su envidia mi tenis salpica Si saben que soy el mejor, no entiendo por qué se complican Pa' mí ustedes son mis hijos, vengan que la cena está lista Vengan que la cena está lista, yo sé comerán mis huevos ¿Quién es el primero que me va a tirar? Vayan preparando el relevo Si estás seguro que van a ganar, ¿por qué no empezamos el duelo? Vengan que estoy esperando pa' ver si pueden llegarme hasta los ruedos No creo que me prenden si llevo en mi género en la calle de neta Confío, pues me trémen lo que tienen Es verdad, ni sus pitas son de ustedes Y así dicen que cositas que se vienen, loco Tienen apagados los focos y si se prenden con la idea de otro Ja, de manera, aquí soy el monstruo Haciendo money, money, no hay tiempo pa' que él me critica Mis versos son una 40, su envidia mi tenis salpica Si saben que soy el mejor, no entiendo por qué se complican Pa' mí ustedes son mis hijos, vengan que la cena está lista Haciendo money, money, no hay tiempo pa' que él me critica Mis versos son una 40, su envidia mi tenis salpica Si saben que soy el mejor, no entiendo por qué se complican Pa' mí ustedes son mis hijos, vengan que la cena está lista